...en el móvil Jorge Filigoy y está con el precandidato en este caso para las elecciones de las PASO que se van a desarrollar en los próximos días y estamos a muy pocos, 10 días, ¿cuánto es? Estamos muy... Exactamente, sí, dos, sí. Sí, poquísimas, dos semanas. Y está en el móvil Mariano Arcioni con Jorge Filigoy. Adelante chicos. Gracias Fabián, Dalila, bueno, lo prometido es deuda y aquí está para cumplir con nosotros uno de los candidatos que van a ver que los chubutenses van a tener la posibilidad de, por supuesto, el 13 de agosto encontrarse dentro del cuarto oscuro. Mariano Arcioni estuvo de gira en estos días, le vamos a agradecer los minutos porque se detuvo aquí para charlar en exclusiva con Canal 7, a quien le agradecemos. Vicegobernador, buenas noches antes que nada, bienvenido y muchísimas gracias. Buenas noches, le agradezco a ellos. Gracias. Bueno, continuando con la gira, hice un parate de dónde viene, nos encontramos aquí en Esquel y bueno, empezar a hablar un poquito de las propuestas y de lo que la gente también quiere saber de los candidatos. Bueno, bien, comenzamos la gira, hicimos el domingo en realidad, el domingo estuvimos en un té de mujeres, de ahí fuimos a Río Mayo, estuvimos en Río Mayo también con una reunión muy importante, donde fuimos acompañados por todas las agrupaciones y también por el señor Intendente Interino, Gustavo Armidas, y una experiencia muy buena porque ver justamente a todos unidos estar en un mismo proyecto, a uno lo satisface mucho. Y luego, bueno, recorrimos Lago Blanco, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas, estuvimos en Río Zenger, estuvimos también en Aldea Pelé, Aldea Pelé y Colanco Nueve, estuvimos en Colanco Nueve. Bueno, aprovecho, vamos mirando en imágenes a través de la pantalla Canal 7 lo que es la recorrida y quiero que usted me lo cuente, que usted me relate qué pasa en ese momento, dónde estamos. Muy bien, ahí estamos con Rosa Rosario Muñoz y también ahí repartiendo boletas. Lago Blanco eso, ¿no? Eso es en Lago Blanco, ahí estamos con Montiel, con el diputado Jerónimo García y gran parte del gabinete, también recorriendo lo que es Lago Blanco, en Lago Blanco tenemos una recepción muy importante y por sobre todo que ahí vamos a seguir viendo imágenes, seguro también con Aldea Beleiro y Ricardo Rojas. Bueno, ¿qué le pedía a la gente más allá de la propuesta? ¿Qué es lo que estaba buscando más allá en esa zona sur de la provincia? Mirá, en especial uno, yo vengo recorriendo la provincia desde el mismo día que asumí, ya Lago Blanco y toda la zona sur, debe ser la cuarta, quinta vez que uno está recorriendo y en gran parte, primero, a ver, los vecinos, felices que esté el gobierno provincial presente, como están acostumbrados y por sobre todas las cosas, cuando uno le fue con un anuncio tan importante, que a partir del mes de septiembre, tanto para Aldea Beleiro, Lago Blanco y Ricardo Rojas, ya la empresa encargada de la instalación de gas y también del suministro de gas en cada uno de los domicilios, se va a instalar justamente para iniciar la obra, nos recibieron con mucha alegría. Este es un anuncio que hizo en la recorrida, van a contar con el gas a partir de septiembre. No, a partir de septiembre se va a instalar la empresa para iniciar esta obra, que ya fue licitada y adjudicada. Ahí estamos también recorriendo, ahí estamos... Establecimiento educativo, sigue Lago Blanco. Exactamente, ahí estamos Lago Blanco recorriendo, visitando a los alumnos, ahí a un profesor de música, un maestro de música que está junto a una cuñada que son de Jujuy, están hace dos años que están aquí en la provincia, en Lago Blanco, y bueno, y con un entusiasmo para enseñar a los chicos, bueno, ustedes lo están viendo ahí en las imágenes y están muy felices de estar aquí en la provincia. Bueno, continuó la jera, por supuesto, avanzando. Propuesta de servicios públicos, ¿cómo está el interior de la provincia? Porque mucho se habla de que no cuentan con servicios, de que falta inversión. ¿Cuál es hoy la realidad? ¿Usted la pudo palpar? ¿Pudo hablar con ellos? Mirá, el servicio público en gran parte de la provincia está en una situación difícil, pero por sobre todas las cosas se está tratando de revertir y se está revirtiendo en cuanto a inversiones. La provincia tuvo un crecimiento demográfico muy importante en algunas localidades, ese crecimiento demográfico no fue acompañado justamente en los últimos años, en los últimos cuatro años no fue acompañado por las inversiones que le corresponde al Estado, por ese crecimiento, y hoy estamos padeciendo, además de ese crecimiento, tampoco hubo una inversión en servicios públicos. Hoy hay una inversión en servicios públicos, se está tratando de trabajar en todas y en cada una de las localidades, sobre todo con las cooperativas, las pequeñas cooperativas que hay en las localidades, justamente para poder llegar y tener con los suministros necesarios, y así poder ir revirtiendo la situación en la que está pasando, muy difícil. Servicio público, reitero, hoy está presente en todas y cada una de las localidades, por pequeñas que sean. Lo escuché en varias oportunidades de la campaña, hablar de que hay candidatos que utilizan las obras provinciales para hacer campaña, ¿esto es así? Sí, yo, estábamos en Lago Blanco, estábamos en Lago Blanco y justamente un candidato, el candidato de Cambiemos más específicamente estaba justamente en sus redes sociales, anunciaba que estaba recorriendo las obras de Nación en el interior de la provincia, entonces yo pregunté cuáles eran las obras que había en Lago Blanco y me dijeron que no había ninguna obra. Perdón, Lago Blanco, en Aldea Beleiro, y hoy en Aldea Beleiro las obras que se están realizando son exclusivamente de provincia, es decir, la plaza, Doquinado, el cementerio, el suministro y demás son exclusivamente obras de provincia, entonces bueno, pero bueno, eso es parte de la campaña. ¿Por qué no hay obras nacionales? Bueno, en gran parte de la provincia hoy tenemos una poca presencia en cuanto a lo que es obra pública nacional en la provincia. Sí es cierto que ya se iniciaron los trabajos, la multitrocha, lo que es Radatili y Santa Cruz Norte, Carleta Olivia, estamos esperando la culminación, mejor dicho así, la culminación de la multitrocha de la Euporto Madri. Obra importante, que trajo más de un dolor de cabeza en un proceso. Exactamente, ambas multitrochas, justamente lo que es la ruta 3, zona sur y zona norte, este trajo un dolor de cabeza por todos los antecedentes y empañados, o sospechados de corrupción. Luego se licitó, se adjudicó la obra de lo que es Traleo Puerto Madri, en esa obra quedó, bueno, mejor no se pudo terminar de adjudicar la obra porque problemas con la empresa, era una empresa que tenía problemas concursales, una empresa extranjera, una empresa española, que tenía antecedentes incluso de haber abandonado algunas obras viales en Sudamérica, porque es una obra, una empresa que es una multinacional. ¿Hubieron novedades sobre esta obra a último momento? ¿El gobernador en Buenos Aires, incluso algún contacto telefónico con las autoridades nacionales? Sí, habló en contacto permanente con el ingeniero Iguazel, titular de Realidad Nacional, en el cual se comprometió a dar una finalización justamente a este tema, para que una vez por todas pueda comenzar esa obra tan esperada, y por sobre todas las cosas, la importancia que tiene el turismo, y sobre todo con la conectividad del país, ustedes saben lo que significa la Ruta Nacional Nº 3, y en eso esperemos que casi sea, ¿no? Se comprometió el ingeniero Iguazel en retomar y para dar una finalización a la obra. Habló de los fondos o de las obras que tendrían que ejecutarse con fondos nacionales, que no se están dando. ¿Esto se ha dado en los últimos años, en el último año y medio que está el gobierno, y se agilizó ahora que están en campaña, o mantiene el mismo nivel de cero producción? A ver, en cuanto a las obras públicas, si uno hace un repaso de lo que significó en el periodo anterior, en la gestión del gobierno anterior, no ha existido obras de importancia y de relevancia en la provincia del Chubut, ni tampoco en la región patagónica. Yo en cada una de las localidades, cuando voy, justamente yo le presto mucha atención a lo que es las obras públicas, ¿no? Porque la obra pública significa trabajo genuino, significa liquidez de dinero en el giro comercial y en el desarrollo comercial de las localidades. Es decir, es muy importante la obra pública. Y uno quiere saber cuáles son las obras que se vienen realizando y cuáles se están haciendo y cuál es la necesidad justamente de la comunidad. Y cuando uno hace ese repaso y conversa con los vecinos, con los jefes comunales, con los intendentes, dice cuáles fueron las obras de importancia que hubo en el último periodo y no tienen prácticamente respuesta. ¿La Patagonia o la provincia no es tenida en cuenta en el ámbito nacional? Yo pienso que la región patagónica tal vez no esté dentro de lo que es la agenda a nivel nacional en cuanto no está dentro del federalismo, que se quiere por ahí tal vez decir. Sí por ahí lo que es vaca muerta en Neuquén. Neuquén tiene una inversión importante de YPF, tal vez debe ser la única provincia patagónica que tenga inversiones en cuanto a lo que hace a la productividad. Bueno, lo cambio de tema, seguimos viendo imágenes. ¿Estamos en Riosenker? Ahí estamos en Riosenker, en el hospital, estamos con la directora del hospital, recorriendo el hospital, instalaciones, ampliaciones. Ahí justamente estamos, a ver, déjame ver. Ahí, bueno, estamos en el laboratorio, visitando dirección, consultorios también, todas las reformas que tiene. Y por sobre todo charlando con los médicos, tiene 5 médicos generalistas, está la directora, tienen 2 odontólogos, tienen instalaciones apropiadas con todo lo que necesita un hospital en Riosenker. A ver, me quedo con Riosenker porque mantuvo una serie de reuniones, concejales, más allá de los vecinos. Hubieron planteos específicos, ¿qué está pasando hoy con Riosenker? Tuvimos reuniones con los concejales primero, luego tuvimos una reunión con la sociedad rural de Riosenker, muy importante, y luego una reunión con militantes. Bueno, Riosenker es una situación muy especial, se plantearon cuestiones en lo que hacen a la productividad, a la inseguridad, por sobre todas las cosas, y por sobre todo también destacando las obras que se vienen realizando de provincia. Hoy Riosenker tiene en obra pública alrededor, sumando las viviendas que se van a entregar, próximamente se van a entregar, cerca de 100 millones de pesos en obra pública Riosenker. Es decir, con esto lo que te quiero decir, que ahí se apuesta al crecimiento a las políticas públicas claras, a las políticas partidarias, ¿no? Y apuntamos al desarrollo, como te dije, como anunciamos la obra de gas, que ya fue anunciada, licitada, pero comienza ahora en septiembre, las inversiones que hay en todas y cada una de las localidades, y nosotros hacemos hincapié y resaltamos que el vecino y las entidades intermedias lo saben y resaltan y agradecen justamente que Chubut es uno solo. Yo siempre digo que el señor gobernador dice que no hay pueblos chicos ni grandes y uno cuando recorre el interior de la provincia, vos te vas a dar cuenta en cada una de las obras que hay en las localidades, te vas a dar cuenta de esa impronta del señor gobernador. Esto se ve reflejado con el bono, cómo ha repercutido el bono provincial, aquel que se le colocó el año pasado, que incluso hasta tuvo alguna crítica importante de la Cámara de Diputados. Sí, fue, como bien decís, se trabajó eso en el mes de enero, en las sesiones extraordinarias de enero y febrero del 2016, justamente se solicitó la aprobación de un endeudamiento de 650 millones de dólares, que significaba que el 50% de ese dinero iba destinado a pagar parte de la deuda, porque recibimos, ustedes saben, más de 12.000 millones de pesos de deuda, y el 50% ahora pública, ese 50%, un 15% se distribuía entre los municipios conforme a los índices de coparticipación, y el 1% para las comunas rurales. Eso es lo que significa, como te lo dije al comienzo, un movimiento muy importante, hay un empleo genuino, hay un movimiento en la despensa, en la farmacia, en la ferretería, en la casa de materiales, y eso hace que crezca una provincia. Es decir, hoy las obras que hay en la provincia de importancia, sale todo de recursos propios de la provincia, del esfuerzo del endeudamiento, que ustedes saben, bueno, miren, ahí estamos recorriendo justamente... ¿Aldea? Exactamente, Aldea Apelep, el gimnasio, visitando a los vecinos, un gimnasio que había hecho el señor Gobernador en la gestión anterior, y hoy se reacondicionó, se pintó, se acondicionaron equipos de calefacción. Marco Prexin, el jefe comunal. Marco, la verdad que es una persona excepcional, uno lo ve, como lo dije, y lo resalté, el compromiso de todos los jefes comunales, en especial también de Marco. ¿Y esto? Y bueno, acá un picadito de fútbol de Don Jerónimo, que bueno, ahí le erró. ¿Qué pasó? Le erró y bueno, ahí anduvo mejor. ¿Quién es el arquero? El arquero... ¿Daniel Real? Daniel Real, por lo que veo. Sí, sí, Daniel Real. ¿Cómo anda con la puntería? Bien, bien, bien. ¿Sí? Anduvimos bien, anduvimos bien, está tirando unos... ¿Todos parejos o alguno que... ¿Eh? De cinturón. Ahí hicimos un gol. Pero al arquero le falta un poco de... Sí, un poquito de agilidad, pero un poquito de movilidad, pero bueno, no, pero bien. A ver. Bueno, no, no, no. Medio compromiso. Bueno, pero en parte... Bueno, ahí la tenemos a Rosita. Rosa Muñoz, que compañera fórmula, recordemos, ¿no? Rosa Rosario Muñoz, un orgullo de tenerla de compañera. Ustedes saben lo que significa Rosa Rosario, concejal, doble, diputada provincial, siempre militando al lado del señor gobernador, en las buenas, en las malas. Y la verdad que tenerla en compañera de fórmula, yo lo que digo, enaltece justamente esta fórmula para la provincia del Chubuto. ¿Cuánto vale la experiencia de Rosa, militante, de hace mucho tiempo dentro del espacio, diputada en dos oportunidades, concejal? Es una referente muy importante, es una tarea legislativa muy importante, con los cargos que acabas de mencionar, concejal, diputada provincial por dos periodos, presidenta del Parlamento Patagónico, es decir, una experiencia legislativa importante para imitar y para seguir, por eso digo que esta fórmula junto también a Sicto Bermejo, a Virginia Menegne, enaltece lo que es la provincia del Chubuto se va a ver enaltecida con esta fórmula. Bueno, me habló en varios temas importantes que planteó, el tema de la seguridad, qué va a pasar con el tema de la seguridad, está el caso muy resonante por estas horas lo de Facundo, Jones Walla, en la zona de la cordillera, este grupo de RAM que también ha ocasionado disturbios en los últimos días también, con algunos vecinos importantes, qué va a pasar con este tema, va a ser planteo, va a ser un objeto que se va a llevar a la Cámara de Diputados? Es un tema, a ver, ustedes saben que no es de ahora, vienen cometiendo ilícitos, ilícitos, y también por qué no decirlo hasta actos por ahí que puedan semejarse a actos terroristas, porque están atacando a un territorio, a una soberanía de una provincia y están atacando a la patria, por sobre todas las cosas. Preocupa, preocupa desde el primer momento que no se dio la extradición, cuando se tuvo que haber dado, ahí se hizo un planteo muy firme al Consejo de la Magistratura. Hoy fue capturado Jones Walla, hoy está detenido aquí en la unidad 14, tenemos, y con lo que ha acontecido, ahí estamos viendo las imágenes de la estación. Incendio, esta imagen que estamos viendo tiene un impacto muy fuerte de cara a la sociedad, no es la primera vez que ocasiona daño de este tipo, el año pasado también ya había tenido incendios también en la zona de los Béneto, en conocida, ¿no? La zona de los Béneto, en puestos de esa estancia que acaba de nombrar, también un ataque recientemente a un vehículo que circulaba por la ruta, que iba una mujer, es decir, son actos vandálicos que atemorizan que atemorizan a la sociedad, por eso yo te digo que rosa lo que es el terrorismo. Nosotros pedimos la garantía de la paz, por sobre todas las cosas en la provincia. Nosotros somos una provincia pacífica, siempre se dialogó con la comunidad. Jones Walla no representa a toda la comunidad mapuche, ustedes saben la comunidad mapuche, el significado que tiene para nosotros y para el señor gobernador. Señor, estos actos a uno lo entristece, porque estas son estas cuestiones que uno no quiere ver, que quiere desterrar, ya no quiere ver más este tipo de imágenes y vamos a ir a fondo. Ya hoy a la mañana se presentó ante la Justicia Federal, es decir, más precisamente ante la Fiscalía, se presentó la denuncia a través de Corfo con el doctor médico veterinario Hernán Alonso, se hizo la presentación, próximamente se va a presentar en la provincia como querellante a través del doctor Martínez Zapata, se habló el mismo día, el señor gobernador habló con la Ministra Bullrich justamente para pedir estas garantías, se dijo que se iba a intervenir a través de Nación, que iban a mandar más efectivos y bueno, estamos... Lo que queremos que nos garantice es la paz, la paz para todos los chuputenses que nos merecemos esa paz, siempre fuimos abiertos al diálogo y más por estas condiciones y estas circunstancias que no hacen bien a la provincia, no hacen bien a la soberanía de la provincia, no hacen bien a la patria. Bueno, me queda poco tiempo, pero lo quiero aprovechar, son varios los temas que tenemos para hablar, un ping pong de temas, usted me va a ir respondiendo, primero por supuesto consultarlo, seguramente la respuesta va a ser que no me va a querer hablar de los candidatos, pero quiero una reflexión política sobre los adversarios que va a tener ahora el 13 de agosto. Bueno, hacemos el ping pong. Por ejemplo, empezamos con un... Bueno, ustedes llegan bien en este proceso electoral, con una sola lista. ¿Qué pasa en la oposición? Por ejemplo, cambiemos. ¿Quiénes cambiemos hoy y ante el Gobierno Nacional lo que está pasando, no? Muy bien, bueno, yo por los candidatos no tengo nada personal, no tengo absolutamente nada para decir, yo siempre digo que los candidatos son caballeros, son caballeros, lo que tenemos que discutir justamente son ideas políticas, cuál va a ser el proyecto de cada uno de nosotros, y eso es lo que tenemos que dar en un debate. Hoy cambiemos, yo lo dije y salió justamente en etapa diario, yo digo que es sinónimo de ajuste, tarifazo, de inflación, de desempleo, y por sobre todas las cosas de deshumanización de la política, ¿no? Yo cuando veo ciertas medidas que toma el Gobierno Nacional, como fue la quita de las pensiones para discapacitados, a uno le duele, le enoja, también cuando quisieron... El gas. El gas, el 2.500%, la primera provincia, yo lo recuerdo muy bien, el señor Gobernador estaba en Córdoba, en la reunión de Gobernadores, cuando sale esta noticia, y el Gobernador dio las instrucciones para que al día siguiente se interponga justamente el recurso de amparo, luego se sumaron los otros gobernadores, también lo que ha ocurrido con la quita de los repuestos del puerto patagónico, es decir, impacta directamente sobre la productividad y la industria de la Patagonia, de la Patagonia no de la provincia, impacta directamente, entonces cuando toman esas medidas sin tener en cuenta cuál va a ser el impacto para los productores, para los industriales, es decir, son medidas que no van de acuerdo, y yo siempre digo, son deshumanizantes de la política. También, bueno, lo que ha ocurrido con Cabín en Comodoro Rivadavia, que el doctor Bruña se comunica conmigo telefónicamente, el cual me informa que se ha decidido unilateralmente por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica suspender el programa de medicina nuclear, la verdad que se metan con el tema de la salud, con un centro de referencia como es el Cabín, de enfermedades ecológicas y de referencia en la Patagonia, a uno lo enoja, a pesar que al otro día hayan querido decir que era una operación política y se les decía que eran mentiras, y el doctor Bruña, quien lo conoce, sabe de la honestidad intelectual, de la honorableidad del doctor, y decir que pongan en duda su palabra también a uno lo molesta. Frente para la victoria, en la interna se llega a un proceso con seis listas, candidatos, ¿alguno de Comodoro? Urcada de Fuello, por ejemplo, por citar alguno, González, ¿qué visión tiene también las propuestas que ellos están haciendo y cómo se las comparan con las de ustedes? Fabián, sinceramente, no es como hacer una cuestión como se dice en Chicana Política, no he escuchado ninguna propuesta. Por parte de los candidatos, precandidatos, mejor dicho, diputados nacionales del Frente para la Victoria, no escuché ninguna propuesta. ¿Concreta, seria o por qué no? No, no, concreta, seria, no he escuchado, no lo he visto, no lo vi justamente recorriendo, manifestando cuál va a ser la propuesta, hasta lo único que escucho por ahí son agravios personales, agravios hacia la provincia. Es lo que escucho, no veo cuál va a ser la propuesta, atacando pero sin construir. Por ejemplo, Cambiemos está hablando de la competitividad, de un paquete que yo digo bienvenido sea, que se sume al proyecto de nuestra provincia, porque esto fue presentado por el señor Gobernador y el Ministro Pablo Oca, quien era en su entonces Ministro de Economía de Nación, Praticay, que se le hizo la presentación justamente por dos temas, la reparación histórica de nuestra querida provincia y también por el paquete de medidas que hacen la competitividad para poder incentivar a nuestra región y tener un barco diferenciador en cuanto a lo que es país central o el país norte. Entonces tenemos que nosotros lograr justamente eso. Y si uno lo escucha, que se suman justamente a esta discusión, digo bienvenido sea, que se sume a lo nuestro, que es la única propuesta. Que escucho por parte de ellos, pero no sé cuáles van a ser las medidas que van a tomar en cuanto a lo que es la flexibilización laboral, que se está hablando que luego de las elecciones se va a dar en discusión en la Cámara. Es decir, un tema muy importante. Es decir, son temas que hay que dar una discusión, que hay que dar un debate, que hay que ver cómo cada uno de los candidatos cuál va a ser la propuesta y el proyecto. Que igual, te digo, a ver, nosotros tenemos que entender que hay 5 diputados por la provincia del Chubut. Nosotros ahora vamos por dos bancas, esas dos bancas que supo ganar el señor gobernador junto a Anely Lagoria, actual diputada, hoy en los dos últimos años, lo está terminando el mandato el diputado Cicto Bermejo. Hoy yo estoy seguro y te lo puedo asegurar, estamos realizando todo lo necesario y llevando la propuesta de Chubut para todos junto a Rosa Muñoz. Y vamos a obtener las dos bancas. Ahora, el 13 de agosto, el 22 de octubre y el 10 de diciembre. ¿Sabés por qué? Pero uno no lo dice con soberbia, lejos de la soberbia y demás. ¿Sabés por qué? Porque la gente ve que somos candidatos que realmente estamos comprometidos por un proyecto de provincia, que creemos nosotros en nuestra provincia. Un proyecto que lo primero es la provincia del Chubut y por encima de la provincia del Chubut no hay absolutamente más nada. No hay cuestiones personales ni partidistas, miren lo que te digo. Por ahí uno ve las seis listas, siete listas del PJ y dice, ¿qué tiene para proponer? No hay ninguna propuesta política y entonces son cuestiones que van por el cargo. Yo te puedo asegurar que ni Rosa ni yo vamos por un cargo. Yo te lo puedo asegurar y la gente lo sabe. No vamos por un cargo, estamos convencidos. Uno cuando se involucra en la función pública, lo hace teniendo en cuenta cuáles son los valores con los que se desarrolló durante el transcurso de su vida. Y nosotros somos un partido político con valores. Somos tenemos valores de responsabilidad, solidaridad, honestidad, transparencia, trabajo, esfuerzo. Esos son los valores que destacan del resto, que no se destacan del resto. Eso es hoy el Chubut Somos Todos. Tema petróleo. Hoy hay un conflicto muy importante, se habla hasta incluso de algún paro en las próximas horas con la situación en Tecpetrol, en Comodoro, Rivadavia. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta frente a esta situación? La verdad es un tema que hace prácticamente desde que asumimos. Ustedes recuerdan que el primer acuerdo que se arribó fue en el mes de febrero pasado, que arribó el señor Gobernador, en el cual provincia cedía unos puntos en cuanto a lo que es regalía y nación aportaba otro tanto justamente para poder mantener la fuente de empleo y así que mantener también las inversiones. A lo largo del transcurso del año y demás se fueron dando algunos despidos, arreglos con cada uno de los empleados. Hoy Tecpetrol está en una situación muy complicada, el yacimiento está tomado en una situación pacífica, una toma muy pacífica, justamente por los despidos de 250 empleados aproximadamente. El señor Gobernador hoy mismo se apersonó en Buenos Aires para tratar el tema junto a los secretarios generales desde los gremios del sindicato petrolero y del sindicato jerárquico de petróleo, junto con el Ministro Girardino, se reunieron hoy en Buenos Aires para poder llevar adelante las negociaciones y las están llevando y mañana van a continuar las reuniones, es una situación muy complicada. Está en el tema. Está en el tema y como siempre. A ver, el señor Gobernador, cada uno de los problemas se lo pone al hombro. Va al hombro, discute en Buenos Aires, tema de pesca, tema de petróleo, tema de textiles como ocurrió con la Guilford, el tema de Pepsi, el tema de San Lorenzo. Es decir, siempre, con eso siempre está en cada uno de esos problemas, siempre está discutiendo, siempre está defendiendo al trabajador, siempre está. Nosotros tenemos que mantener nuestra fuente de trabajo. Vos me preguntaste al comienzo de la conversación, de la charla, temas que la gente por ahí reclamaba. Sí, obviamente que están felices que vamos, esperanzadas, pero la gente está preocupada por el empleo. Está preocupado por el desempleo y aquel que tiene un empleo está preocupado por qué puede pasar. Hoy el tema es la flexibilización laboral. Entonces, es una preocupación. Por eso hoy la importancia de tener un diputado nacional por la provincia del Chubut, que vaya en sintonía con la provincia en los reclamos, sin ningún tipo de cuestionamientos. Para defender, lo que hay que defender. Y te reitero, no quepa la menor duda que con Rosa vamos a poner todo lo que tengamos que poner para defender a la provincia del Chubut, a los proyectos y a los ciudadanos. Hoy más que nunca. Hoy cuando se está discutiendo el tema de la flexibilización laboral que no están, bueno, todavía no se llegó a discutir, pero ya lo están anunciando, que se queda asemejar a lo que está ocurriendo en Brasil. Es decir, por Dios que así no sea. Nosotros estamos presentando, el diputado Cicto Bermejo presentó un proyecto para reducir lo que es un 20% de las cargas sociales. Es decir, ir sobre cuestiones o solicitar la reducción en algunas alícuotas de impuestos o eliminación de otros impuestos para incentivar lo que es la productividad y la industrialización de nuestra provincia. Pero también, y algo que vos también me dijiste al comienzo de la conversación, servicios públicos. Si vos no tenés un acompañamiento por parte de Nación de lo que es los servicios públicos, los interconectados, mantenimiento y demás, no tenemos energía, va a ser también, podés conseguir un paquete de competitividad que pueda ser a la productividad de la provincia, pero si vos no tenés un acompañamiento en cuanto al crecimiento de infraestructura por parte de Nación, es muy difícil que salgamos de lo que estamos saliendo. Hoy nosotros lo tenemos en claro, estamos exigiendo lo que nos merecemos. Bueno, me quedan mucho más temas, lamentablemente el tiempo por ahí es muy escueto en la televisión, vamos a renovar, seguramente para la general es el compromiso, para hablar de Comodoro Rivadero también y algunos de los temas que nos han quedado en la pantalla. Simplemente 30 segundos para mirar a la cámara, y decirles a la gente que es mucha la que está mirando en este momento, qué va a permitir en caso de llegar a la banca diputada nacional, qué va a permitir y qué no va a permitir. Muy bien, para todos los chubutenses ellos tienen que estar seguros y están seguros, justamente nos conocen el trabajo que venimos realizando a lo largo de este año y 7 meses de gestión, como dice el gobernador, y va a ser exactamente igual como diputado nacional. Pero sumado a tu pregunta que me decís, qué no vas a permitir y qué vas a permitir. Vamos a permitir todo lo que sea en beneficio de nuestra provincia en cuanto a ejecución de obra por sobre todas las cuestiones. Y lo que no vamos a permitir va a ser el avasallamiento de la soberanía provincial. Y soy el gobernador. Muchísimas gracias. Muy amable. ¿Y cómodo? Muy cómodo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.